Buenas tardes, Rosemary Tapia, su escritora. Es un mensaje para los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá Regional Panamá Oeste, con motivo del Día Mundial del Libro. Les quiero hablar sobre la importancia de la lectura. Cuando tenemos el hábito de la lectura, adquirimos capacidades sorprendentes, tales como la comprensión lectora, la reflexión, la concentración y el desarrollo del pensamiento crítico. La lectura nos enseña a comprender la vida. La lectura aumenta el vocabulario, mejora la redacción y la ortografía. Todas esas destrezas nos permiten expresar nuestro pensamiento de manera verbal y escrita, clara y contundentemente. La lectura también nos ayuda a entender la vida. La lectura es herramienta de capacitación que nos permite aprender por toda la vida, porque el aprendizaje debe ser una actividad permanente y constante. En esta época de cambios vertiginosos, en las cuales los conocimientos pierden vigencia con rapidez, es fundamental tener el hábito lector, que nos garantice tener información actualizada, para que esto desarrolle nuestras competencias en el campo laboral y académico. La lectura amplía los horizontes de las personas, permitiéndoles ponerse en contacto con lugares, personas, experiencias y costumbres lejanas, ampliando nuestro bagaje cultural. La lectura es terapia ocupacional, porque nos entretiene, aleja nuestros pensamientos de la preocupación, minimiza el estrés. Si usted logra concentrarse en la lectura, no habrá espacio para la depresión ni la ansiedad. Nos libra de la soledad también la lectura y del consumismo que tanto nos aflige. La lectura nos hace soñar con tiempos mejores, nos motiva a emprender nuevos retos, nos inspira a ser mejores personas, nos acerca a nuestros amigos y familiares cuando conversamos sobre un buen libro. La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales. La lectura facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad. El lector, durante la lectura, recrea lo que el escritor ha creado para él. ¿Cuántas veces no hemos cambiado en nuestra mente un final de una novela? La lectura favorece el desarrollo de las virtudes morales, siempre que los libros se seleccionen adecuadamente. La lectura promueve modelos para admirar, imitar, mientras que los modelos vivientes pasan, los protagonistas de los libros permanecen. La lectura potencia la formación estética y educa la sensibilidad, estimulando las buenas emociones artísticas y los buenos sentimientos. La lectura nos hace y nos ayuda en muchos aspectos, entre ellos a conocernos a nosotros mismos y a los demás, y favorece la educación del carácter y de la afectividad, despertando buenos sentimientos. La lectura nos enriquece, nos transforma, nos hace disfrutar y también sufrir. ¿Cuántas veces no hemos llorado al leer una novela? Pero ese sentimiento nos hace simpático con las personas que sufre y contribuye a nuestra superación. Ahora les comentaré la forma de formar el hábito de la lectura. Durante 21 días usted va a leer 20 minutos, a la misma hora todos los días. Escoja las 4 de la tarde, las 7 de la noche, pero a la misma hora, porque en 21 días se forma un hábito. Y yo le aseguro que el día 22 usted no va a poder dormir si antes no lee. Yo creé el programa Siembra de Lectores y tengo una faceta de círculo virtual en Facebook. Usted busca Programa Sociocultural Siembra de Lectores. Porque yo formé presenciales 376 círculos, pero en Facebook hay uno virtual con 4.400 miembros activos. Hay 6.000, pero Facebook lo considera activo si usted comenta una vez a la semana. Los invito a agregarse. En la pantalla final van a ver un ícono. Inscríbase en mi canal de YouTube. Si pueden, háganlo y hagan un comentario. Y si les gusta el video, me gusta. Pero en el otro espacio está un recorrido de mi obra literaria. Iniciando con la novela que voy a publicar en agosto de este año. Sigue la continuación de Roberto por el Buen Camino, 20 años después. Roberto por el Buen Camino y el resto de toda mi narrativa. Bueno, jóvenes, como último mensaje, a leer. A leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Un fuerte abrazo.